Largo remate de Diego Rodríguez, pica la pelota en campo de Racing y la vine devolviendo Grimi. A propósito, después de todo esto, ayer ganó San Lorenzo de Almagro, ya le pido la tabla de posiciones del grupo de Independiente a nuestra central informativa allí con Damián Ferrero en los estudios de Cadena 1. Se cumplen ya 39 con 30, vamos a entrar a los últimos 5 minutos más los 2 o 3, acaso 4 con suerte, que adicione Diego Valle para este 0 a 0 entre Independiente y Racing en el Libertadores de América. La pelota que va jugada para Aquino, la para con el pecho, media vuelta, pierde la pelota Aquino. Le va quedando para Pichud, Pichud que la pone por bajo, quería jugar para Lisandro López. Otra vez, el rechazo le queda para la gente de Racing con Pichud que la toca de primera para atrás. Aparece Depol, cambia de frente, Depol por la izquierda, gana Rigoni, recupera la pelota Rigoni y si pasa puede ser. Se viene Rigoni para la contra, a toda velocidad, se viene Rigoni y salga Morrassi, pero por el medio lo va pidiendo Vera, siempre Rigoni, Rigoni puerta de área. Ahí está Fernanda, viene, 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 viene el gol. ¡Gol! 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 ¡De Independiente de Leandro Fernández! ¡Glan definición de Leandro! El que no encajaba en el partido, el que no encajaba con Dennis, el que no se encontraba con Vera. Apareció ahora después de que Rigoni, el que no había encajado en el equipo hasta aquí, robó gran pelota y a toda velocidad se fue. Sánchez no sabía qué hacer, se iba a buscarlo o perseguirlo. Lo empezó a perseguir y con gran pase de habilitación, Rigoni tocó la pelota para Leandro Fernández. ¡Los nuevos para una vieja costumbre! ¡Los nuevos para una vieja costumbre! ¡Los nuevos para la vieja costumbre! ¡Los independiente de ganarle a Racing! ¡Los nuevos para el gol! ¡Los 41! ¡Los robó Rigoni! ¡Los definió Leandro Fernández independiente 1, Racing 0! Aprovechando Independiente la velocidad de Rigoni, ¿no? Cuando estaban todos cansados, robó una pelota y fue. Y la jugó en profundidad, encortada, para Leandro Fernández que fue al espacio. Como pocas veces en la noche, quedó mano a mano, definió Bárbaro, cruzado ante la salida de Saja para poner cuando falta nada el 1 a 0 para Independiente. ¡Pelota chica! ¡Pelota grande! ¡Qué pelota tiene Fernández! ¿Cuál es la necesidad de hacer todo esto, muchachos? Ahora prenden vengalas en la platea. Y el árbitro va a parar el partido, esto es lógico, 42 minutos se van a jugar. Y nos van a sorprender el estadio. Y vamos a tener el problema. ¿Cuál es la estupidez que tienen en la cabeza estas muchachas para hacer esto? A 3 minutos de cierre del partido, empiezan a encender vengalas en la platea. 1, 2, 3, 4, 5, 7 vengalas. ¿Por qué no esperar 3 minutos más, 4, que termine el partido? Y ahora te empata Racing y lo que queda. ¿Qué haces con la vengala? Empregaste al equipo. Va a venir un cambio en Racing 4 por 3 y cuando el árbitro se percate y cuando se pueda reanudar el partido que está parado ahora desde hace más de un minuto por una serie de pibes que prendieron vengalas en la platea. ¿Cómo entraron ahí? No lo sé. Había que dejar el auto a 20 cuadras hoy. Cada hincha tenía que dejar el auto allá en Quilmes o en Berazategui para llegar al estadio. Y estos tipos entran con vengala, muchachos. Bueno, una imbécilidad propia de imbéciles. Una cosa es el color, la pida está aguanta en 5 minutos, muchachos. Independiente lo tenía en un puño a Racing. Porque después del gol tuvo otra contra Rigoni que no terminó bien. Digo, pero... Todo podría haber pasado, Racing está liquidado. Y ahora, entre esa humareda, se termina de jugar el clásico. Se levanta el público de Independiente. El festejo está todo bien, no prendamos vengala, muchachos. Largo cambio de frente que viene jugado por el Lulia Güell. Por allí la para muy bien, Marcos Acuña. Ante la marca de Rigoni. El centro sobre el área, centro sobre el área. Todo pasa de largo. Bueno, el otro lado aparece de Paul. La paró con tranquilidad de Paul. Allá va a la marca, traía el pico. Siempre de Paul. La hace rebotar la decisión que le quedó para Romero. Entra el vértice de Dario Romero. El centro, centro sobre el área. Saca nada ahí, cabezazo. El gol de Chirena, gol. Gol de Racing. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo que hizo! ¿Quién fue el que hizo este gol? ¿Y ahora qué hacemos con la vengala? Lisandro López. Lisandro López, golazo de Chirena en el medio de los centrales. Sale Rodríguez a protestar. ¿Qué salís a protestar, Rodríguez? Salía a cortar el centro. No era a protestar, papá. Tarjeta amarilla para él. Golazo de Racing de Chirena en el punto del penal de Lisandro López. ¿Qué sale a protestar el arquero de Independiente? Salía a cortar el centro, papá. A los 45 minutos, un golazo de otro partido de Lisandro López. Y ahora el partido está uno a uno. Hay una máxima en el fútbol que dice, ¿no? Como los goles no se gritan antes, tampoco se puede festejar antes. Y esto es lo que pasó con la gente de Independiente. Digo, el índice de Independiente que estaba en la platea prendió bengalas. Cuando tenía todo a placer. Digo, Independiente o Racing termina empatando el partido por esto. No, vayas a haber uno. Pero había cortado el envión anímico que tenía Independiente. Bueno, a todo esto, buena trepada por derecha. Se quedó, de Depol, le quedó la pelota a Oscar Romero para tirar el centro. Un centro que cayó en el corazón del área. Y la chilena de Lisandro López, exquisita, para poner el uno a uno. Qué verdes que estaban, muchachos, por favor. Qué verdes que son. La pelota que está ubicada en línea recta al arco a unos 38, 40 metros. Le va a pegar Aquino, solamente Toledo se queda para esa pelota. Todo Racing se defiende. Va Aquino en el centro, Aquino, 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 Aquino. A las manos de Saja. Bueno, es desalentador cuando tenés tiros que van a las manos del arquero. 47 con 30 sale Saja desde el fondo. Van a empatar Independiente y Racing clásico que tuvo las emociones a lo último. Pero Independiente ganando por un tanto contra cero. Y después, otra vez, el empate que llega por lo verde que somos en el fondo. Terminó el partido, señores. Terminó el clásico empatado. Independiente 1, Racing 1. Terminó el juego. Lo viviste en ecos del rojo fútbol. ¡Cualquier rojo!